Tras comentarios de partidos por la exalcaldesa Gloria Montenegro Figueroa y actual asesora del Gobierno Regional de Libertad, Elidio Espinosa, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, defendió el trabajo que viene realizando su actual gerente, Ismael Iglesias. No pudieron mejorar, nosotros nos remitimos a los números, nos remitimos a las pruebas y además 40 días de gestión, sacándole los días que no querían entregar la llave del local, en 8 años hay un resultado, en 40 días también hay otro resultado, la administración no es estática, tiene que ir hacia adelante y en ese ir hacia adelante hay ciertas modificaciones. Detalló que ella puede decir lo que quiera. En la vía nada es estático, si la tierra se mueve, ¿por qué no se van a mover los actores dentro de un desarrollo de gestión? Sobre cuestionamientos de exalcaldesa, resaltó que espera que se acabe en serie de adjetivos contra actual gestión. Puede decir lo que quiera, pero me remito, ahí está la información en la página web, no han presupuestado un sol para que se haga efectivo. Temos que decir muchas cosas, pero vayamos a la fuente, y la fuente es la página web donde están todos los presupuestos a nivel nacional y cualquier persona puede ingresar. Yo creo que los adjetivos tienen que terminarse y el tiempo es el que va a dar la razón. Ojalá que algún día se termine esta cosa.